¿Qué tal chicos? Soy Heri y bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones. Estamos en Arto, un juego que es muy bonito, es full arte. De hecho, de ahí viene el nombre. Antes de empezar, contaros, bueno, deciros dos cosas. Estos días voy a estar subiendo muchos vídeos patrocinados, os lo comenté en el vídeo anterior y os lo comentaré en estos que vienen. Voy a subir muchos vídeos patrocinados porque se ha acumulado mucho trabajo y mucho título nuevo en enero y lo han soltado ahora de golpe, ¿vale? Porque al principio de mes no trabajaba ni Dios. Pero bueno, bien, mientras haya trabajo, estamos felices. ¿Cómo podéis apoyar estos vídeos? Este es un vídeo patrocinado, tenéis un enlace en la descripción, ¿vale? Pone, puedes descargar Arto y un enlace, ¿vale? Si visitáis ese enlace veréis que os lleva a la página de Steam. Simplemente con eso, con esa acción, me ayudáis un montón, no hace falta que hagáis más. Si luego queréis añadir el juego a la lista de deseados, queréis seguirles en Kickstarter y todo eso, pues ya depende de vosotros y de lo mucho que os apetezca y os llame la atención el juego. Pero simplemente visitando el enlace de la descripción, a mí ya me ayudáis y me apoyáis muchísimo a que pueda seguir trayendo vídeos patrocinados a este canal y pues eso, seguir con este trabajo, ¿vale? Que tanta ilusión y tan feliz me hace. Así que, muchas gracias. Y lo segundo que quería contaros... ¿Qué era lo segundo que quería contaros? Ah, era eso, que es un vídeo patrocinado, ¿vale? Bueno, estamos en Arto. Está en inglés. Es un juego de acción souls-like, más o menos, que tiene mucho peso en el color, en el arte, ¿vale? Creo que vamos como pintando el mundo o algo así, pero está bien, ¿vale? Acción, pura y dura. Vamos a verlo. Override game. Dash, land... No hagáis mucho caso a los menús y todo eso si os llama mucho la atención, en plan de, uh, qué feo, lo que sea. ¿Vale? Sabéis que estos vídeos son primeras impresiones y muchos de ellos son pre-alfas o incluso betas también o lo que sea y están todos sujetos a cambios, ¿vale? El juego ni siquiera ha salido todavía. Esto es una demo que nos han dado de forma exclusiva a los que, bueno, estamos haciendo la promo y demás. Y todo está sujeto a cambios, ¿vale? ¿Qué pone? Usa la flecha de pintura en el menú para escapar, no sé qué. Ah, vale, ok. Usa el menú de skill para mejorar tus habilidades, usa el arma, ok, el menú de arma para, ok, mejorar las armas, ¿vale? ¡Harto, papitos! No hay fecha de salida tampoco para este juego. Simplemente creo que es una promoción que están haciendo para dar a conocer su proyecto Kickstarter, ¿vale? Su financiación para sacar adelante el juego. Esto es una demo, me imagino, un prototipo, una demo muy técnica para mostrarla al público y decir, eh, queremos hacer esto, nos ayudáis. Entonces, si os interesa, pues visitad el enlace en la descripción, ¿vale? Tanto si queréis ayudarme como si os interesa el juego. Vámonos. Uy, ¿en qué resolución está esto? Lo noto muy raro, un segundo. Está 1920, calidad medium, ¿no puedo subirla más? Vale, la música creo que está muy alta, ¿no? Vamos a dejarlo todo, no sé si no me gusta. Quiero dejarlo en 80, pero ahí. Vale, inspeccionar. Vale. ¿Esto qué es? ¿Estos son mis armas? No tengo nada, ¿verdad? Esto es como... ¡Ah, he cambiado el arma! Dios, wow, eso me mola, tío. Vale, ¿cómo era el da...? ¡Ah, esto es como la magia, ¿no? Me raya un poco la resolución. No sé si está hecho así a posta. O es simplemente... Porque es una demo técnica, ¿sabes? It doesn't look like... Vale, que no puedo abrirlo, ¿no? Volverá por ti, puerta misteriosa. Vale. Activar. Un momento, es que me confundo de botones, tío. Activar. ¿Igual entramos en este mundo? Usar. ¡Ah, vale! ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 345 de croma. Entiendo. ¿Dónde están las habilidades? Aquí. Manipula el color para extender la vida de Leaf. Por ejemplo, ¿y esto? Depends, Leaf, Understanding. Vale, aumenta el conocimiento del color en sí mismo y permite pintar con el dash dos veces. Ah, que me permite utilizar el dash dos veces, ¿puede ser? Ah, podría haber gastado aquí mejoras del arma también. Vale, pero ¿a dónde debo ir? ¿Por aquí? Open. ¿Se abre? No. Ah, mira, hay alguien ahí, coño. Soy gilipollas. A ver, inspeccionad. No sé qué esperar a encontrar. Eh, tranquila, lo que seas. Vale. Ay, perdón. Bueno, no pasa nada. Puedo ser de ayuda. ¿Qué me has dado? ¿Una tarjeta? Vale, ¿para qué era? Porque no leo. Ah, igual podemos abrir la puerta de arriba, ¿no? Vale, igual podemos abrir la puerta de aquí arriba con la tarjeta. Ok. Empieza la jarana. Vamos a ponerle el cuchillo, ¿no? Que creo que es más rápido. Sí. Hostia, lo de la resolución me está volando la cabeza, ¿eh? Es que está literalmente a 640. Me gusta el dodge, ¿eh? Ah, que no puedo pegar a esto. Que esto no es un algo que tenga que pegar. Vale, un momento. ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Opa. ¡Ven aquí! ¡Tonta! Ok. ¿Esto es un enemigo? Ah, es un enemigo también. ¿Fuera aquí, no? ¿Viste tipo arrago? Uy, qué guapo, ¿no? ¡Guay, Dios mío! Este es la escura. Hacen un vínculo verde y la escura. ¡Ja, ja! ¡Cómo guay! Vale, te han quedado un montón. Vamos a probar la otra arma, ¿no? El martillo, a ver qué tal. 91 de croma. Buenas tardes. ¡Wow! Espera un minuto, Ana. No sé qué es. Vale. Vale, mucho texto, loco. Haré lo que pueda. Vale. Cool. ¿Qué está pintando? ¿Puedo abrir aquí? ¡Ah! Ha pintado la manivela para abrir la puerta. ¡Ey! Un momento. ¿Esta estatua es el mismo tipo? ¿Es el mismo tipo? Vale, chicos. Había un botón para curarse. Este era. Perfecto. Supongo que eso lo podemos ir acumulando. ¿Cuál son like? Mierda. No he podido leer bien. ¿A dónde es? ¿Es una especie de qué? ¿De ciudad? Si es un autógrafo es lo que quieres, no sé qué. Estos lugares son mis dominios. Vale, mucho texto, gente. Esto es para las habilidades, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 80 de croma. No, tengo 91. ¿Puedo mejorar esto? Vale, con esto puedo cargar como un ataque. ¿Cómo salgo de aquí? Ahí. Es con esto. Es con el cuchillo. O sea, lo dejo pulsado. ¡Ey! ¡Qué guapo! ¡Ah, que hay! ¡Ostias! Pero, chico, ¿qué es esto? Creo que... Puedes hacer un dash. Madre. Creo que puedes hacer como un dash en el momento propicio. Y sale como ese momentum en el que se ralentiza el juego, ¿sabes? Vale, fantástico. Esto es vida. Nice. Vale, puedo hacer así mientras me persiguen. Y me curro entero, ¿no? Toma, bobo. A ver, el super ataque. Ahí va, buena. Buena, Heria. Buena. Wanted. Simpline, Anax, exacto y popular. Claro, estoy perdiéndome un poco el lore, pero... ¿Esto qué es? Es un spray. Ahí. ¿Qué? ¡Cuánta... ¡What! ¡Cuánta peña! ¿Qué está pasando aquí? ¡What! Me ha dado, en serio. Muy falso. Vale, facilito, ¿no? Me gusta mucho más esta arma que el martillo. El martillo es demasiado lento. ¿Esto es para más habilidades? ¿O será algo diferente? Vale, esto es como un checkpoint. Es simplemente eso. Esto es un checkpoint. 100 y 100. Vale. Si me ha atropellado el tren, me mata. Vale, ¿a dónde debo ir? ¡Inspect! ¿Por aquí? ¡Hay que encontrarle a Keycard! ¡Hostia! ¿Y dónde está eso? Vamos a buscarla, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Me están apoyando hasta arriba, ¿eh? Atropelladlo. Eso es. Casi me atropellan a mí también. Vale, es un... Es una especie de mundo semiabierto. ¿Puede ser? ¿Esto qué es? ¿El falso apóstol? No sé qué. Buenas tardes. De nada. Me dio las gracias por algo. De nada. Esto es una tarjeta. ¡Uh! La tarjeta del tren, bebé. La tenemos. No me dispares, por favor. La hemos encontrado rápido, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y esto? Ah, se pegan entre ellos también. Ahí te atropellas el tren, boba. ¡Boba! ¿Esto qué? Esto es más lore, ¿no? Sí. No le puedo dar ahí. O sea, es un mundo semiabierto. No, por lo que veo. ¡Ven aquí! ¡Uf! Ah, mira. Puedo subir aquí. Sí, tienes una especie de momentum cuando ya es en el momento justo. ¿Podemos romper esto? Vale, puedo romper esto y pasar por aquí. Que no es por aquí donde queríamos ir, realmente. Tengo esa cara. Vale, esta habilidad casi no la uso nunca, ¿eh? Ah, pero puedo entrar también por aquí. Vámonos. Me estoy dejando cosas seguro, ¿eh? Pero bueno. Uh, se ve más cerca. Sigue rayándome un poco la... A ver, abrir. Ole. Esto que es croma, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿No es por aquí o qué? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Dónde es por aquí, chicos? Ah, no. Igual tengo que entrar por el otro lado. Este lado era solo para coger el cofre, ¿no? Puede ser. Que era solo para el cofre. Sí. Me da a mí que era solo para ese cofre. ¿Qué pasa si voy por aquí? Por donde viene el tren. Ah, mira. Agustísimo, ¿no? Vale, esto es por el otro lado. A ver. A ver. Esto me recuerda un poco. Pick it up. Que he recogido. He recogido como un spray, ¿no? Encontrarte así a los NPCs me recuerda a cuán grande es la ciudad. Vale. A los NPCs de los Souls, ¿eh? Vale, pues no hay nada más que hacer. Buena, gracias. Open. ¿Esto estaba aquí antes? Vale, un montón de cromo. Estupendo, gracias. Vale, ¿cuál es la misión? Anax Final Problem. Dos de tres. Discovery harto. Vale, ¿qué es esto? Investigar a necro. Vale. Lo de Final Problem. ¿Qué son los sprites que hemos ido consiguiendo? Uy, Dios mío. Vaya dodge, ¿eh? ¡Wow! ¿Hemos dodgeado o he recibido daño? No me queda claro, ¿eh? Ah, hostia. Si metes el dodge en el momento justo, destruyes las cosas y no te hacen daño. ¿Ves? Ole. Vale, pero aquí no hay nada. SK8. Buenas tardes, ¿no? ¿Puedo romper todo? No. Aquí no hay nada. Me mola eso, ¿eh? El momentum ese. Sí, pero la ciudad parece grande, ¿eh? Vale, fantástico. Este es el último. ¿Será que he recogido el último? Ahora mira. ¿Por qué sale tanta peña, tío? ¡Wow! 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 ¿Qué es esta calentada, tío? No puedo curarme con nada. Vale, me gustaría poder curarme, la verdad. No tengo suficiente esencia para curarme. ¿Tengo todo? 3 de 3. O sea, ¿ahora a quién tengo que darle eso? Al Anax ese, ¿no? Pero no me acuerdo dónde estaba, tío. Ah, la esquina que nos dimos era para ser 2G. Hostia puta. Me muero, chicos. Era para ser doble 2G. Vale, ¿eras tú? No. Vale, aquí creo que puedo curarme entero, ¿no? Sí. Y puedo darme habilidades también. Curarme, no sé qué. ¿Y esto qué es? Weapon upgrades. ¿Me doy la última mejora? Tempest Fury upgrade. No sé qué es la mejora que me da. Vale, ¿dónde estaba el tipo al que tenemos que darle eso, tío? ¿Por aquí, quizás? Aquí no hemos entrado, ¿eh? ¡Coño! ¿Por qué hay 3 gigantes de estos? ¿Vamos? Más o menos. ¡No, va! Ni me han tocado, ¿eh? Cofrecito. ¿Aquí qué había? No había nada. Ok. Me encanta cómo vas tirando color, ¿eh? Es lindo eso. Vale, no hay nada. Perfecto. Mierda. En verdad, mola mucho la mecánica de que lo que no está explorado salga en blanco y negro. Y cuando lo explores, pum, color, ¿sabes? Vale, ¿dónde está el pavo? ¿Eras tú? I can't remember, no sé qué. Hostia, chicos, no me acuerdo dónde está el NPC con el que tenemos que hablar, ¿eh? Las misiones están un poquito mal señalizadas, ¿eh? O me lo parece a mí. ¡Uhú! Creo que estaba por aquí, ¿verdad? Vale, esta zona no la había visto. Una flecha aquí. ¡Ah, yo dije un boss! Se ha notado de color, qué chulo. ¿Qué es eso? ¡Coño! Es muy grande este. No le curéis, ¿eh? Por favor. Madre. Sí, está calentada, ¿no? Se lo hacía por delante, me encanta. ¿A ver, te mueres? Madre, chaval. Esto es un boss, ¿eh? Vale, he muerto. No tendrá barra de vida rollo boss, pero no me jodas. ¡Bien, chicos! ¡Uh! Me ha gustado esto, ¿eh? Bueno, esto es como otro mapa, ¿eh? Me gusta que las señales te indiquen por dónde viene el coche, ¿eh? Me mola eso, tío. Bueno, es infinito el camino este para... Vale. Como los tanqueo, ¿eh? ¡Mierda! Vale, va a activarlo únicamente para curarme. Coño, venían dos. Me la han liado. Vale, por Dios. Tengo la sensación de que los ventiladores, iba a decir. Los televisores marcan el camino, ¿eh? Tengo esa sensación. Igual no es así, bro. Bueno, ahí hay alguien, ¿no? Es un enemigo. Es un tío de los de Scoot. ¿Qué acaba de pasar? ¡Eh! ¿Se ha roto? ¿What? 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 Creo que si voy para allá, se bugea el juego. Ah, no, ya está. ¿Qué? ¿Qué? A ver, cosas que pasan. Es una demotécnica, chicos. Vale, muerda. Voy a cambiar de arma, que luego me decís. No, pero prueba la otra arma, no sé cuánto. No hay más armas, ¿eh? Solo están estas dos, por cierto. Es que la otra está mejorada, tío. Hostia, les mató de un martillazo. Vale, que hay una rampa que seguramente es por ahí. A esas no les puedo llegar. Así que me gusta explorar todo, por si acaso, ¿eh? Basta ahí sobre que te dejes algo. Me doy, ¿no, gente? Basta ahí sobre que te dejes un camino para que luego ahí esté el objeto que estás buscando. Te vuelves todo loco buscándolo. Mira. El tonto este. Vale, debería mejorar mi martillo, ¿no? Ya que lo voy a utilizar. A ver. Otro ataque cargado. ¡Oh! ¡Qué guapo! Very cool. Come on. ¿Se viene boss, gente? Boss fight. Oh, tiene... Esto tiene aspecto de boss fight, ¿eh? Por ahí. Anarca. No sé cómo eran. O sea, Ana tiene que irse. Anax tiene que irse. No elegiré. Ah, si no elijo, peleo con los dos. Qué guapo. Es lo que yo quería, pelear con los dos, ¿eh? Dios. Vale. Este me ataca a distancia todo el rato. Vale, cuidado. Hay que donjear, ¿vale? No, no voy a curarme. Cuidado. Oh, wow, 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 wow. Ahora sí. Buen dodge, ¿no? Cuidado. Coche. Ah, Dios. Están casi muertos, quizá. No, ¿no? Una muerta, chavales. ¿El otro? Oh, ya ha acabado. Este es el final de la demo. Gracias por jugarlo. Me ha gustado, tío. A pesar de que se veía... Es que no sé si lo de la resolución es deliberado. O sea, que es así. Cosa que dudo. O simplemente han limitado la resolución para que la demo pese menos. Para que el juego pese menos y más gente pueda jugarla. ¿Qué podría ser? ¿Sabes? Para poder hacerla funcionar en más dispositivos. En más tipos de ordenadores. Más gamas de ordenadores. Pero bueno, chicos. Esta es la demo de Arto. Esto es lo que... El prototipo. O digamos la idea que tienen... Para desarrollar el juego. La verdad es que es un vídeo patrocinado. Me podéis apoyar infinito. Visitando el enlace de la descripción. Y a ellos también. Porque así se... Se dan a conocer un poquito más. Si le podéis añadir a la lista de deseados de Steam. Pues, chicos. Mejor todavía. ¿Vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Yo me he divertido a pesar de todo, ¿eh? Parecía que no. Yo dije un poco raro. El lore me da un poquito igual. Porque está en inglés. Mucho texto. Pero si sale algún día este juego. Y sale en español. Me lo voy a gozar. ¿Vale? Así que nada. Dejad un like. Visita el enlace. Que no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.